Isteria Rock'n'Roll Esta noche ya no tiene lugar Y mi día ya no tendrá sol Se marchó un gran amor Que amaba con mucha pasión Y las cosas cambian y es así Si estuvieras aquí no estuviera así Y las cosas cambian y es así Si estuvieras aquí no estuviera así Desanimado en mi habitación Recordando y en la noche soñando Lo que ahora ya hemos pasado Como extraño tenerte a mi lado Las cosas cambian y es así Si estuvieras aquí no estuviera así Las cosas cambian y es así Si estuvieras aquí no estuviera así Si estuvieras aquí no estuviera así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te llevaré a lo lejos, pasando la luna y el cielo, pero claro todo a su tiempo. La noche ya no tiene luna, si mi día ya no tendrá sol. Se marchó un gran amor, se amaba con mucha pasión. Gracias por ver el video. Si estuvieras aquí, no estuviera así. Si estuvieras aquí, no estuviera así. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.